¡Feliz Año Nuevo! Para celebrarlo, el gorrón está repartiendo wontons. ¡Señorita Rinrin! ¡Eyo! ¿Qué es eso? Se dice que los dumplings dan buena suerte. Dame uno. No tienen nada especial. No debería comer eso a costada. ¿Por qué no? Si lo hace, se convertirá en vaca. ¡En vaca! ¡Qué tontería! Si sigues diciendo cosas como esas, ¡vete! Bueno, no diga que no la avisé. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ese cabeza de chorlito! ¡Qué tontería! ¿Por qué tengo tanto sueño? ¡Oh! ¡Debo haberme quedado dormida! Si coméis estando acostados, es muy posible que os convirtáis en vacas. ¿Qué podemos hacer para que vuelva? Hay una forma. Aquí tiene. Artemisa y ajo. ¿Comeré esto durante cien días? Sé que no es apetitoso, pero bueno. Solo así volverás a ser humana. Así que buena suerte. ¡Oh! ¡Bien! No puedo seguir viviendo así. Lo intentaré. No sé si es porque soy una vaca, pero no está mal. Creo que podré soportarlo. ¿Qué es esto? ¡Dónde estoy! Es un camión. Eso ya lo sé, pero lo que pregunto... ¿Puedo hablar con las vacas? ¿Qué? Ahora me siento como una vaca. Son ladrones de vacas. ¿Qué? Un ladrón de vacas nos ha robado. ¿Y qué nos va a pasar? Seguramente vamos a una granja. Como si no fuera bastante malo ser una vaca. ¡Bien! Baja las vacas del camión. ¡Vamos, bajad! ¿Estos son los ladrones? ¡Deprisa, sal! ¡Ay! ¡Mi nariz! ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Basta ya! ¡Date prisa y entra ahí! ¡Deja de atacar! ¡Nos meterás en problemas! ¿Qué le pasa, molesto o qué? ¿Punch? Por ahora, no le des de comer a esa. ¡Tomeos la comida! ¡Han pasado días! ¡Me moriré de hambre! ¡Cómetelo! ¡Ni hablar! ¡Es comida de vaca! Mi ama me dijo que comer es lo mejor. Comer hasta llenarse. Echo de menos a mi ama. ¡Vale, vacas! ¡Un descanso! ¡Au! ¿Qué haces? Oh, perdona. Pensé que era una mosca. ¿Qué? ¡Ay! ¡Vaya, qué mal! ¡Oye, tú! ¡Lo has hecho a propósito! ¿Y qué si fuera así? ¿Qué? ¡Basta ya! ¡Dejad de molestarla! ¿Qué has dicho? ¡Sigue así y tendrás problemas! No, vosotros los tendréis. ¿Qué pasa con el tipo duro? ¡Eh, al cornoque! ¿Cómo os atrevéis a atacarle? ¿Eh? Espera. ¿Puedo cambiar incluso siendo una vaca? Entonces... Gracias. ¿Por qué has hecho eso? ¡Eres un luchador pésimo! Porque eres muy bonita. ¿Qué? ¿Cómo puede latir mi corazón por una vaca? Espera un poco. Llegarán mejores días. ¿De verdad lo crees? Apuesto a que trabajaremos y luego seremos carne. ¿Carne? Sí. Por eso tenemos que escapar. ¡Es hora de comer, vacas! Ahora voy a transformarme. ¡Esto es increíble! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Esperad! ¡Libéranos también! ¡Por favor! ¡Yahú! ¡Libre! Debo haberme ablandado. ¡Oh, no! ¡Cruzaremos uno por uno! Con todos a la vez, el puente se rompería. ¿Vale? Cuidado. ¡Cuidado! ¡Vale! ¡El siguiente! ¿Qué pasa? ¡Deprisa! ¡No puedo! ¡Tengo miedo a las alturas! ¡He dicho que deprisa! ¡Vacas estúpidas! ¡Os encontraremos! ¡Oh, vaya! Sabía que no debía traerlo. Muy bien. Ahora pasa tú, ¿de acuerdo? ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! Pero... ¡He dicho que te des prisa y cruces! ¡Vamos! ¿Cómo os atreveis a escapar, vacas estúpidas? ¡Es un monstruo! ¡Sin eso no eres nada! ¡Aún no he terminado! ¡Aún estoy muy empanada! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Deja de mirarme! ¡Continúa! ¡Deprisa! ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Solo un poco más! ¡No tan deprisa! ¡Aaah! ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias por decirme que soy bonita! ¡Esto es! ¡Todo esto ha sido! ¡Ese sonido! ¡Oh, pequeño! ¡Ese toro! ¡Volvamos a casa! ¿Comerás algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Comer es lo mejor! ¡Oh! ¡Gabia! ¿Qué tiene de maravilloso eso de las artes marciales? ¡Empezad! ¿Qué están haciendo? ¡Quiero inscribirte en esta clase! ¡Rin-Rin es nuestro nuevo miembro! ¡Saludadla! ¡Hola! ¡Pronto seremos amigos! Ahora que somos seis, podremos emparejarnos. ¡Sí! ¡Tendrás una pareja! Podréis hacer los deberes, practicar juntos y sentiros más cercanos. He decidido utilizar el método más justo posible. ¿Quién será el primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Debería elegirme a mí! ¡De acuerdo! ¡La nueva alumna primero! ¡Oh, vaya! ¡He olvidado mis gafas en mi nave espacial! ¡Espere, por favor! ¡Vaya! ¡Tráeme ya mis gafas transparentes! ¡Aquí están, señorita! ¿Con quién me emparejo? ¡Esto es un dilema tremendo! ¡Tremendo! ¡Claro! ¡Contigo! ¡Yo voy con Ario! ¡Pues genial, Puka! Ahora vamos a trabajar. Por favor, sitúaos ante vuestro compañero. ¡No me mires así! ¡Me abrumas! ¡Lanzamiento de cadera! ¡Desequilibrar! ¡Sobre el hombro! ¡Bien! Ha terminado la lección de hoy. Deberes para mañana, revisad los movimientos que habéis practicado con vuestra pareja. ¡Sí, señor! Tengo que ir a casa por un asunto urgentísimo. ¡Espera! ¡Lo dejamos aquí! ¡Pero volveré pronto! ¡Espérame! ¡Vaya! ¡Treme mi uniforme de artes marciales! ¡Inmediatamente! ¡Te hemos calentado suficiente! ¿Por qué no entrenamos? ¡Esto me gusta mucho más! ¡He conocido a mi pareja! ¡Pedibio detectado! ¡Activado modo de seguridad! ¡No se ha creído esta cosa! ¡Tenido que no eres! Tan apacible como siempre, Corto. ¡Tenido de ahí! ¡Puérrenme en mi camino! ¿Quién es esta, Corto? ¡Tenido que te apartáis! ¡Quítamos el medio! ¡Qué hermoso! ¡Arrién! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Ring ring! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Este uniforme me está volviendo loca! ¡Buca detectada! ¡Buca detectada! ¡Activado modo usar computa! ¡¿Eh?! ¡Ah! 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 Creo que necesita ayuda. ¡Ahora vuelvo! Localizando objetivo. ¡Ring, ring! ¡Ring, ring! ¡Está atrapada ahí! Sí, porque nos pidió ayuda. ¡Yo, Abio, te salvaré! ¡Abiol! Soso, luchemos juntos. Vale. Detectado daño fatal. ¡Iniciando autodestrucción! ¿Qué? ¿Se ha iniciado la autodestrucción? ¿Qué? 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 ¡Estoy muy mareada! ¡Estoy muy mareada! El dominio de las artes marciales se consigue por medio de un entrenamiento continuo. ¿Comprendes ahora que no se pueden hacer trampas? Oh, sí, señor. Y eso me recuerda que hoy limpiarás el dojo. ¿Yo? ¿Limpiar? ¿Esto? Considera la limpieza como parte de tu entrenamiento. Todos a limpiar. ¿Por qué tengo que hacer cosas como esta? ¡Vaya! ¡Ven aquí con el robot de limpieza! ¡Ya! Venga, señorita, el robot de limpieza. Es una tarea sencilla. ¿Por qué es portarse de más? ¡Ay! ¡Ay, qué! ¿Crees que soy basura? ¡Ay, qué personaje! ¡Qué tiempo más maravilloso! Mmm, ya puedo sentir a mi apuesto y bello amado. ¿Oh? ¡Hola! ¿Qué tal, pequeña? ¿Sabes quién es el hombre más guapo? ¡Oh, se atreve a ignorarme! Está bien, lo buscaré yo misma. ¡Uy! ¿Por qué hay tan pocos clientes? Bueno, tal vez se deba al marketing. Necesitamos algo más rápido, algo más adictivo, algo más elegante. Si queréis buenas comidas... ¡El marketing no sería necesario! ¡Me provocáis estrés! Se cree que es de la realeza porque es la hija de Don... Señorita Rinrin, quería decir... ¡Querido! ¿Quién eres tú? Hola, soy Misha. Mi amado está aquí, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¡Vete! Oh, vaya. ¿Cómo te atreves a poner tu mano sobre el hombro de esta dama sin mi permiso? ¡Ay, pues es que... ¡Eres un pervertido! ¡Eres un pervertido! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Querido! ¡Estoy aquí! ¡Sé que estás aquí! Te daré tres minuti para que te vayas. ¿Quieres atacarle con un poco de mi pimentón picante? ¡Oh, tú debes disfrutar de algo picante, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Querido! ¡Oh, querido! ¿Creías que no sería capaz de encontrarte? ¡Qué iluso! ¿De qué estás hablando? ¿Quién es la chica por la que me abandonaste? ¡Oh! Eso no es así. Sabes lo mucho que te quiero. ¿Qué? ¡Si te has cansado de mí! ¡Ah! ¡Es muy hermosa! ¡Es Puca! ¿Puca? Sí. Es la mujer más increíble y hermosa del mundo. ¿Y dónde está esa Puca ahora? Puca, ahora te vas a enterar. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué agradable aroma! ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién eres? Bueno, ¿quién pensaría que hay un chico tan machote en la cocina? Disculpe, señora, pero me está distrayendo mientras cocino. Que seas duro hace que desee conocerte más. Te veré luego en la playa, hombre tón. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cógeme si puedes! ¡Ah! Querido, tendrás muchos problemas si te atrapos. ¡Oh! ¡Vaya! Se supone que debía buscar a Puca. ¿Puca? ¡Oh! ¡Guapo! ¿Conoces a Puca? ¡Por supuesto! Puca es mi preciosa niña. ¡Tú también, eh! ¡No te atrevas con Puca! ¡Vaya, vaya! Eso todavía me enfada más. ¡No! ¡Puca! ¡Oh! ¡Ay! ¿Dónde está Dumpling? No está la comida. Los clientes están enfadados. ¡Oh, no! ¡No puedo soportarlo! Garu, ¿podrías ir a buscar a Dumpling? ¿Qué? ¿Que te busque a Kasano? ¡Para eso está la policía, no yo! ¡Me da igual! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Garu! ¡Me alegro de encontrarte! ¡Aquí aliviaré mi estrés luchando contigo! ¡No! ¡Vaya! ¿Por qué hay tantos hombres atractivos en esta isla? Voy a añadir a este a mi colección. ¿Qué acabas de decir, corto? ¡Oh, nada! ¡Por fin! ¿Qué estás haciendo, corto? Para que lo sepáis, no intentéis ninguna tontería, chicos. ¡Es mejor que no me enfade! ¡Vamos a Garu a buscar a Dumpling, pero no ha regresado! ¡Por favor, la comida! ¡Oh, Puka! ¡Ve a buscar a Garu y a Dumpling, corre! ¿A dónde habrá ido, ching? No he visto a mi padre en todo el día. Yo he visto al oficial Bruce paseando con una mujer en los muelles. ¿Eh? ¿Una cita? ¡Queridos míos! Queridos míos, ¿estáis jugando al escondite conmigo? ¡Vuestras encantadoras bromas han hecho que me enfade! ¡Y merecéis un castigo, ¿verdad? ¡Nos volvemos a ver! ¡Oh, Puka! ¡Ayúdame, corto! ¿Puka? ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Esto no puede ser! ¡Azucar! ¡Me niego a renunciar a mi apuesto galán! ¡Oh, por fin somos libres! ¡Gracias, corto! ¡Mi querida Puka! ¡Oh, eres mi salvadora! ¡Soy totalmente tuyo! ¿Cómo puede expresarte el amor que me abraza? ¡Oh, querido! ¡Oh, querido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es la hora de las noticias de Suga! ¡Yo soy Chin! ¡Y yo soy superguay! ¡Hula! ¡Ayúdame! ¡Conectamos en directo con nuestro corresponsal para una noticia de última hora! ¿Estás ahí? ¡Oh, oh, oh! Estoy sobre la aldea de Suga donde al parecer alguien ha estado haciendo travesuras. ¡Interrumpimos porque nos llegan noticias de una vertiginosa persecución! ¡Oh, no! ¡Están yendo al mismo cruce que... ¡Es una trampa! ¡Os denunciaré! ¡Os denunciaré! Pues claro. Para avergonzar públicamente a Garu no hay que luchar contra él al estilo ninja, sino denunciarle al estilo ninja en un tribunal. Si conociera algún picapleitos con experiencia legal... ¿Se considera perjudicado? ¡Entonces llámenos al líder, chamán y payaso! ¡Los abogados de ley, en lo que se refiere a asesoramiento legal, pueden confiar en nosotros! ¡Buena idea! Como asesora legal tuya, te sugiero que te caigas por culpa de Garu y luego le denuncias por lesiones. Y asegúrate de que te vean. Necesitas un testigo. Muy bien. ¡Garu! ¡Más te vale no haber salido con los pies mojados para que me escurra! ¡O me veré obligado a denunciarte! ¡Empanadillas gratis! ¡De acuerdo! ¡Vamos a pensar! ¡Oh! ¡Una guindilla picante! ¡Esto animará a las cosas! ¡Delicioso! ¡Tienes que probar esto! ¡Oh, no! ¡Alguien me ha robado mi empanadilla! ¡Y ese alguien ha sido... ¡Garu! ¡Uy! ¡Esto es tenigrante! ¡Y hasta me pone caras raras! ¡Garu! ¿No sabes que va en contra de la ley poner caras raras a la gente los martes? ¡Cambio! ¡Ah! ¡Hasta la próxima, Garu! ¡Te veré en el juzgado! ¡Ja, ja, 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 ja! Demandante, Tobe. Ocupación, malo de la aldea. Yo he hecho todo lo que tienes que hacer. Demandado, Garu. Ocupación, ninja semiprofesional. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? ¿A quién le importa? ¡Lo sabrán hoy en el juzgado ninja! ¡Oído! ¡Atención! Empezad con las quejas. ¡Oigan, señoría! ¡Este monstruo pone caras raras a mi cliente! ¡Mire, mire! ¡Lo está haciendo otra vez! ¡Deben pararlo! ¡Estoy segura de que el imparcial juez está de acuerdo! Garu, veo que no tienes abogado. ¿Cómo te declaras? ¡Oh, pobre Garu! No tiene a nadie que le ayude a salir de esta cárcel de la vergüenza. ¡Muy bien! Entonces, sí tienes abogado. ¿Quieres llamar a algún testigo? ¡Yo lo haré! ¡Que suba Tobi al estrado! ¡Sí! Quiero decir... ¡Ay! Bueno, cuéntanos... ¿Qué ocurrió en realidad? Pues, yo estaba allí, de forma totalmente inocente. ¡Tral, la, 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 el sol! ¡Tral, la, la, las flores de color! ¡Oh! ¡Cuando de repente, Garu me atacó! ¡Fue malvado! ¡Uy! ¡Oh! ¡De verdad, muy malvado! ¡Ella! ¡E implacable! ¡Puede que nunca más vuelva a sonreír! ¡Garú, al estrado! ¡Suscríbete! ¡Suficiente! ¡Puede irse! ¡Uf! ¡Creía que nunca iba a callarse! ¡Señorísima! ¡Me gustaría presentar la siguiente prueba! ¡Hola! ¡Soy Tobi! ¡Estoy fuera haciendo buenas acciones! ¡Así que deja tu mensaje! ¡Hola! ¡Soy Garu! ¡Soy muy, muy malo! ¡Y me declaro culpable de todo! ¡A ver, jurado! ¿Qué pensáis? ¡A mí me parece culpable! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Parece que Garu está en apuros! ¡Ojalá tuviéramos más pruebas! ¡Sonríe! ¡Quiero decir más de lo habitual en ti! ¡A mí me gusta la camina! ¿Pero qué hace eso ahí? ¿Qué decís, pues? Culpable como el que más, ¿no? Nosotros, el jurado imparcial de los ninjas malvados, declara al acusado... ¡Alto! ¿Tobi ha tenido una trampa a Garu? ¡Oh! ¡Garu es inocente! ¡Bien! ¡Yujú! Es evidente que el tribunal ha tenido misericordia contigo, Garu. Pero yo no voy a ser tan clemente. ¡Bien! 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 ¡Dada! ¡Estáte atento! ¡Dada! ¡Deja de soñar despierto! ¡Dada! ¡Un desastre! La vida tiene que tener cosas mejores que ser un lavaplato. ¡Yo hoy lo dejo! Al llegar, escríbenos. ¡Tengo que encontrar mi destino! ¡Dada! Estoy seguro de que esto no es lo que la vida me tiene de parado. ¡Bienvenidos al combate mundial de las bestias! ¡Defended vuestros títulos! ¡50% Robot, 50% Godzilla y 1000 por 1000 Dolor! ¡Robo Godzilla está listo para retar a cualquiera! ¡Ven y haz realidad tu destino! ¿Mi... mi destino? ¡Oh! 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 ¡Se acabó! ¡El campeón imbatido del campeonato mundial de bestias es... ¡Robo Godzilla! ¡Bien! ¿Alguien más quiere enfrentarse a mí? ¿Tú? Justo a tiempo. Vaya... Yo... ¡Ven aquí y seca el sudor con la fregona! ¡Vaya! Tal vez fregar sea mi destino. Ojalá pudiera hacer grandes cosas. Como competir en un cuadrilátero y que el público me aclamara. ¡Ey! 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 ¡Qué hábil eres! ¡Vaya! No sé hacer mucho. Solo barrer, fregar y limpiar. Creo poder ayudarte a encontrar tu Miyagi. ¿Miyagi? Una vez que lo encontremos, tú serás imparable. Yo puedo entrenarte. El equilibrio y la concentración te conducirán a tu Miyagi. La velocidad te conducirá a tu Miyagi. Debes atrapar esto y a tu enemigo con rapidez. La coordinación te conducirá a tu Miyagi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Caray! ¡Ya estás preparado! Ahora baja y limpia todo esto. No hay platos limpios por ninguna parte. Supongo que Dada trabajaba mucho después de todo. ¡Sí! Ojalá vuelva pronto. Puka, trae de vuelta a Dada. Te ayudaremos a encontrarle, Puka. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Les presento al sultán de la Higiene, Lava Plataú. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí, venga! ¡A por él! ¡A por él! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se está! ¡Ah! ¡Oh, sí, venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo he hecho! Lavaplataurus se enfrentará a Robocochilla en la final del campeonato. ¡Atención! Las reglas del combate final son que no hay... ¡Ninguna! Destrucción, destrucción, destrucción. ¡Genial! Un cuadrilátero jaula. Colocaos en vuestra esquina y esperad a oír la campana. ¡Eh! ¡Es Dada! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Les presento a la chica Fideo Chino! ¡Eh! ¡Yo mismo tenía que librar esa batalla para descubrir mi Chino! ¡Dada! ¡Tú no eres guerrero! ¡Eres lavaplatos! ¡Y de los mejores! ¿De... de verdad? Todo el mundo quiere que vuelvas. ¡Sí! ¡Por supuesto! Robocochilla se vengará... ¡Pongos! ¡Ahhh! Y el ganador del combate mundial de bestias número 200 es... ¡Lava Plataurus! ¡Brava! ¡Brava! ¡Dada! ¡Ha sido increíble! Los cocineros lamentan haberte tratado tan mal. ¿Volverás a la aldea? Toda esta fama y gloria no significan nada sin mis amigos. Corcholis, el restaurante nunca había estado tan limpio. Estoy muy impresionado. Quizá deberíamos aumentar el sueldo a Dada. ¡A Dada le gustó su nuevo Miyagi! ¡Oh, oh, oh! Aquí tienes. ¡Hola, paleta! Mira las novedades que tengo. Zapatos nuevos, guantes nuevos y diadema nueva. Y eso no es todo. Este es mi nuevo robot sirviente para Juni. Ahora soy la chica que lo tiene todo. Todo menos novio. Puede que tengas razón. ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues sí, Garu! ¡Claro que me gustaría salir contigo! ¿Qué está haciendo Garu? Será mejor que Puka nos entere de esto. ¡Puka! ¡Hola, Puka! ¿Qué haces? ¿Cómo van las cosas? ¡Qué tiempo más agradable! ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver detrás de nosotros! Ahora sí que la tengo todo. No te preocupes. Olvidarás a Garu. Intenta no pensar en él, ¿de acuerdo? Este es un mensaje automático para recordarte que Garu y Rin Rin están enamorados y tú no. Este es un mensaje de parte de Rin Rin. No lo pagues conmigo. Solo soy el mensajero. ¡Hola, Puka! Garu desea darte una muestra evidente de su afecto. ¡Está vacío! Igual que sus sentimientos hacia ti. ¿Qué? ¿Es por algo que he dicho? Eso espero. Santa Claus, ¿has visto a Puka? ¡Oh, sí! He intentado animarla un poco, pero ha sido imposible. Así que la he puesto a trabajar. ¡No puedes hacerte idea de todo lo que voy a ahorrarme en electricidad! Oye, Rin Rin, ¿dónde está Garu? ¿Te ha dejado acaso? No. Ha ido a comprarme cosas porque me quiere mucho. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo para que no me quedes sola como Puka? ¡Vale! Ah, Puka... ¿Te encuentras bien? ¡Ay, madre! El estado de ánimo de Puka es lo que provoca este tiempo. ¿Hay alguien que pueda parar esto? ¿Estás segura de que quieres asistir, Puka? ¡Deprisa! ¿Tú, Rin Rin, quieres tomar a Garu como esposo? ¡Sí, quiero! ¿Y tú, Garu, quieres tomar a Rin Rin como esposa en vez de a Puka, que ya no te gusta? ¿Qué día en tres? ¿Garu multiplicado por dos? ¿Cómo? ¡No es evidente! ¡Es un impostor! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¡Nada! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Vamos, Garu! ¡Termina la faena! ¡Yo me digo a mí mismo! ¡Mírate! ¡Escucha, caras de huevo! ¡Solo hay una chica que lo puede tener todo y esa soy yo! ¡No! ¿Qué vas a hacer para impedirlo? ¿Llorar? No, 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 no! No... Pura yucieta! ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy, uy! ¡Aaaaaahh!! Recordadme no enfadar jamás a Pucca. La aldea de Suga es preciosa cuando luce el sol. Ciertamente. ¡Suscríbete al canal!